Lo más importante del debate se producirá después en el seno de las comisiones, se producirá en el seno de las comisiones con la comparecencia de los ministros del despacho y funcionarios de inferior nivel que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y de los particulares establecidos en la ley de comparecencia deban concurrir ordenadamente, programadamente, a rendir, digo, las informaciones que sean menester para que las diferentes comisiones puedan emitir su pronunciamiento respecto de las memorias y cuentas que se consignen hoy. Algunas precisiones. Ciertamente, la constitución vigente, profesor Isturi, fue sometida a referéndum y aprobada por el pueblo de la población electoral que concurrió a votar, obtuvo el 80%, ciertamente. Pero no olvidemos, sin que esto para nada castigue su fuerza, su contenido y su vigencia y, por supuesto, su observancia, siete de cada diez venezolanos no votaron por esa constitución. Esas son las cifras del Consejo Nacional Electoral. Para gustos de algunos, depende, tenga calma. Para gustos de algunos, esa constitución es perfecta. Para otros, tiene algunos aspectos que deberían ser modificados por el mecanismo que ella misma establece. Como que no escucharon lo que acabo de decir, que es la constitución vigente y tenemos que respetarla, aunque no nos guste su totalidad. Eso es lo que hemos dicho. La parte orgánica y la parte programática no son estancos separados. La parte programática realmente es extraordinaria. Sin embargo, la parte orgánica establece una serie de poderes justapuestos, impuestos, sobrepuestos, confusos, tiene lagunas, tiene contradicciones, pero es la constitución vigente y hay que cumplirla. Por ejemplo, atendiendo al inspirador de esa constitución, el presidencialismo se haya hipertrofiado. Por ejemplo, a juicio de algunos, que creemos más en el poder compartido que en el poder individual, esa hipertrofia del poder presidencial debe ser morigerada. Por ejemplo, en materia de descentralización, esa que fue una de las grandes conquistas a lo largo de muchos años, y no fue de una república en particular, sino a lo largo de muchos años en el que participaron tendencias políticas disímiles, de diferentes credos, ese proceso de descentralización ha resultado severamente afectado por el contenido de la constitución. Se establece, digo, una serie de poderes justapuestos y sobrepuestos, y falla mucho el intercontrol entre los diferentes poderes de Estado. Pero digo, eso será motivo posterior de alguna modificación con base al texto que la propia constitución establece. Vale, profesor Ituri, usted que es parlamentario de muy antigua data y de gran experiencia, la cuña política en cualquier discurso. Eso es válido. Eso es válido. Pero más allá del discurso político, absolutamente válido, hay que ver la esencia y el contenido de lo que se afirma o expresa a través del discurso. Por ejemplo, en algún momento se serenará el inquieto. Por ejemplo, profesor Ituri, a los que somos realmente demócratas, y creo que usted lo es, lo ha demostrado a través de muchos años de ejercicio político intenso, la palabra hegemonía, desde el punto de vista democrático, compromete demasiado porque su contenido mismo, repito, es antitético, antinómico respecto del concepto de democracia. Hegemonía supone, lo dije en Miraflores cuando concurrimos el 10 de abril del año 2014 y lo repetimos hoy, y lo hemos dicho siempre, la constitución, la constitución que es el centro alrededor del cual giran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia, supone diversidad, heterogeneidad. Y la hegemonía de Marx, pasando por Lenin a Gramsci, es la imposición de una clase o sector, sobre todo los demás, por las buenas o por las malas. No es bueno el concepto de hegemonía ni de una clase, ni de un sector, ni de un partido sobre los demás. Por eso, repito, no es conveniente ni es bueno, desde el punto de vista democrático, hablar de hegemonía, y menos cuando la hegemonía depende de mayoría o de minoría, porque hoy una mayoría puede ser minoría mañana y viceversa. El vicepresidente ha hecho mención a una circunstancia inobjetable, cual es la del precio del petróleo que ha descendido enormemente. Ciertamente ahora es verdad, eso ahora es verdad. Pero no olvidemos que este gobierno, que ya lleva 17 años, ha tenido un proceso, la mayoría del tiempo, de precios muy elevados, lo cual, por cierto, no respondió a la política de entonces el presidente Chávez, como la disminución de los precios del petróleo, tampoco depende de la administración del presidente Maduro. El precio del petróleo, alto, medio, bajo, depende, como todos sabemos, de las fluctuaciones del mercado que responden a los criterios de demanda y de producción. Bien, pero en el promedio, en el promedio, este gobierno, si usted promedia, profesor Isturi, el histórico, lo que ha recaudado este gobierno por concepto de producción de petróleo en los 17 años, usted se va a conseguir con un promedio bastante más elevado que los 20 o 22 dólares que percibe actualmente el Estado de Venezuela. Ahora bien, esa cantidad, esa cantidad, si en determinado momento los precios altos fijaron un modelo de desarrollo o un modelo de inversión, ahora no puede ser sufragado. Y pasa con el Estado, como ocurre, hasta con un ser físico particular, que cuando a uno le bajan los ingresos, uno o aumenta sus ingresos o disminuye sus gastos. Y si uno no quiere disminuir su nivel de ingreso, porque si uno no quiere disminuir su nivel de gasto y quiere mantener su nivel de ingreso, necesariamente tiene que endeudarse. El gobierno, profesor Isturi, y hablando ya de productividad y de producción, debería hacer un inventario serio de cuál es la situación de las empresas que están en manos del Estado, todas, las que provenían del sector privado y las que están actualmente en manos del sector público históricamente. En cuanto a la ley de amnistía, profesor, no me voy a pronunciar, porque ese es tema del debate interno de la Cámara. El gobierno, en todo este lapso, profesor Isturi, ha dispuesto de una cantidad importante, muy importante de leyes, en ejecución de las leyes habilitantes concedidas a través del tiempo y últimamente también dispone de medidas suficientes en razón del decreto de emergencia económica que esta Asamblea negó y que el Tribunal Supremo de Justicia declaró vigente. O sea que a los efectos de las medidas que tiene que manejar el gobierno, tiene plenitud y una buena cantidad de medidas que perfectamente puede ejecutar si cree que son las convenientes para salir de esta situación de crisis económica que es también crisis social por la cual está atravesando Venezuela. Ahora, profesor Isturi, evidentemente nadie puede negar que el gobierno ha aumentado los salarios, claro que los ha aumentado, y los ha aumentado sucesivamente. Lo que ocurre, y ese es un hecho concreto, práctico, que esos aumentos se los ha tragado la inflación y eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Y la crisis de abastecimiento y la crisis de la producción, si el gobierno lo controla todo, fijación de precios, puede, tiene medidas para controlar, evitar el contrabando de extracción o el contrabando de introducción o de importación. Todas las medidas están en manos del gobierno. Entonces, si ha habido contrabando en cualquier sentido, si ha habido especulación, si ha habido evasión de precios, etcétera, etcétera, si ha habido acaparamiento, todo eso depende de las medidas que pueda tomar el gobierno para resolver esos problemas. Mi opinión muy particular, profesor Isturi, señor vicepresidente, es que la tesis de la conspiración universal ya no es políticamente rentable. La conspiración siempre un enemigo anterior, interior o exterior, ya no es rentable desde el punto de vista político. Y creo sí que para solventar y superar los graves problemas que tiene el país de producción, de abastecimiento, de seguridad, de contrabando, de especulación, de virtual colapso de todos los servicios públicos, deben comenzar ya sin dilaciones, sin excusas, sin demoras, con eficiencia para tratar de resolver todos esos problemas que son solas, directas y únicamente imputables al gobierno.